Hola chicos, estamos con un nuevo video de Rainbow Six Nos ha tocado en el mapa de la villa Este es el ultimo que metieron con los agentes italianos Estos dos concretamente Y vamos a jugar en esta partida con Maestro Que como veis son los dos agentes nuevos Estos son de defender Uno tiene unas cámaras que disparan con un láser Siempre y cuando estés vivo Porque si estás muerto no puedes disparar Pero puedes poner dos cámaras Las cuales solo se pueden destruir cuando justamente estás disparando con el láser Si no, no se pueden destruir Así que son bastante útiles Que es justamente este personaje que vamos a pasar ahora Y el otro personaje Es lo que hace, tira como hologramas Y si les disparan cualquier cosa Pasan al lado Bueno, pasan por encima del holograma cualquier cosa Pero si les disparan pues Pone la posición del enemigo que haya disparado Y nos ha tocado en este mapa Que es la primera partida que juego Así que... No sé muy bien por donde nos puede atacar ni nada No conozco apenas el mapa Es una villa aquí Una gran casa que vamos a estar viendo Y nos ha tocado en el modo de bombas Así que... Hay que defender aquí dos bombitas Vamos a poner la primera cámara aquí Que ya veis que... Una de las cámaras son bastante fáciles Vale Por aquí ha quedado comprobado que no conozco el mapa Pensaba que era un pasillo Pero... En cambio hay un pasillo ahí en el medio Y lo que me he encontrado es que hay... No se puede pasar de un lago a otro Vamos a poner esta otra aquí Que esto es una pared... Bastante tocho Bastante tocha la pared Así que... Ahí no va... No va a pasar nada El arma... Como veis... Es una especie de... Digamos... Cameradora ligera Porque tiene 81 balas Y la verdad es que está bastante bien Tener tantas balas con... Este arma Y... Vamos a ver donde tenemos... Vale... Ya me han dado enemigo identificado Porque están dando enemigo identificado Ya no estoy identificando a nadie Pero bueno... Aquí veis las... Cámaras... Que ya veis como un... Como lo ponen... Mantener el pulsador de D2 Como se puede pasar a apuntar Este... Madre mía... Han entrado con muchas ganas No hace falta que recargue el arma Pero bueno... Que por si acaso... Vamos a ver... Podemos controlar esta ventanita Para nuestra puerta Ya hemos visto que han entrado por aquí Para la derecha Y han pillado dos Así que... No va por mal Vale... Ahí está tirando mi compañero Además que se ven muy bien con las cámaras estas Así que... Bueno... Se ha llevado un tiro en la cabeza... No tienes a lo mejor ni mucha precisión con este arma... Me ha quedado un tío... Así que... Así que... Bueno... Se ha cargado a todos los compañeros... Como se le hagan un botín... Bueno... Bastante mediocre en la verdad... Aunque la hemos liado... Que podría también ser... Por ahí... Vamos a ver... Vamos a ver si te vemos con la cámara... En game... Vemos que no... Mi intención... Va a ser intentar... A ver si puedo matar a alguno... Porque se puede matar con las cámaras... En la partida... Para que lo veáis... Vale... Aquí ha caído un compañero... Y yo diría que está ahí fuera... Pero... Otro compañero... Nos está matando con tiros en la cabeza... El tío... No sabe ni cómo... Vale... Vamos a... Vamos a ver... Que estoy aquí... Bueno... Pues... Nos ha matado a todos... No preguntéis... El último compañero... No sabemos a qué estaba haciendo... Porque ya que lo ha pillado por la espalda... Haber hecho... Un pequeño cortecillo... A mí me ha matado... Un tiro en la cabeza... Y eso que le he dado bastantes balas... Pero... Ha llegado... Y me ha dado un tiro en la cabeza... Y ya... Así que... Como te digo... La primera ronda... Bastante... Dolorosa... Esta de ronda... Porque... Lo hemos hecho bastante bien... Pero... Hemos perdido bastantes fallos... Sobre todo... Más que fallos... O sea... Ha tenido alguna precisión... Bastante... Bastante buena el tío este... Vale... Que tiene un pin de 24... Como creerá la cosa... Y como digo... Ya le... Sabéis que... Antes... Cuando matan... Hasta que termine la ronda... Así que... Vamos a hacer la segunda ronda... A ver si... Conseguimos ganar esta ronda... Y empatan... Y empatan... En la gran partida... Vale... Como... Se puede notar... Como me lo había dicho... Es la primera vez... Que juego en este mapa... Así que... No sé dónde están las ronda... Ni dónde pueden salir... Con lo cual... Estoy... Muy... Perdido... Es lo que tiene... Cuando juegas... Es la primera vez... En los mapas... Que esta gente usa frente... Vale... Vamos a encontrar... Una bomba... Al menos... Y... Vamos a jugar con... El Lion... Que ya sabéis... Que es el del Drone... Vale... Ahí tenemos una cámara... Fuera... Lo que sí... No sé cuándo subiré la partida... Porque a lo mejor... Tengo una idea... En la línea... O sea... Posiblemente... Pero... Yo la voy a ver... Cuando ponga poco... Y el mapa... Hombre... El mapa está bastante hecho... Lo único que... Es en Italia... Con los agentes italianos... Pues... Mata en Italia... Una villa italiana... Ahí vemos... Nuestro Drone... Lo único que... Claro... Vamos a jugar... En nuestra primera partida... Pues no sabemos... Muy bien... A dónde podemos ir... Ni por dónde... No atacar... Ni nada... Vale... Estoy intentando... Pero... Me he hecho bastante daño... Vamos a... Estimar el Drone... Y... Aquí tenemos... Uno a la derecha... Mi compañero ha entrado aquí... Como si... Como si nada... Y... Se ha cargado... Mucho... Pues... Aquí sabemos que había dos... Se ha cargado... Dos el Glass... Estamos tres contra tres... Creo que ha sido... El Glass... El Glass... El que ha apatado... El que está por aquí... ¿No? Vamos a activar... Esto otra vez... Y... Tenemos la granada... Bueno... Se ha cargado... El Glass... Así que... O hay alguien... Aquí... Al lado... Y... Dando... Me estoy dando cuenta... Que tienen al... Dos contra dos... Y nuestro compañero... Había entrado por la ventana... Aquí... Y... No hubiera ningún atrapado... Así que... Bueno... Increíble... Vale... Dos contra dos... No ha muerto el valor... Con lo cual... Sigue aquí... El tío... Que no sé... Cómo ha matado... Y... Otra ronda... Perdida... No sé... Como me ha matado... El tío ese... Porque no... Yo no lo he visto... No... Tenía... A verle... Así que... No sé... Como me ha visto... Pero... Y luego... Nos ha rematado... En la serie... Yusef este... Que... Se ve... Que parece... Que es... Que es bueno... Lleva... Seis... Bajas... Y... He matado... Dos contra dos... Y una... Tiene... Dieciséis... De fin ahora... Increíble... La conexión que tiene ese tío... Y mira... Yo tengo... No tengo mucho... Tengo treinta y dos... Cuarenta... Más o menos... Pero... Dieciséis... Nunca he tenido... A ver... Si conseguimos darle la vuelta... Porque ahora mismo... Estamos en el... Mundo de partida... Siempre que vemos esta ronda... Perdemos la partida... Vamos a ver... Donde podemos... Poner la cámara... Yo creo que aquí... Es una muy buena zona... Controlamos estas... Muertecitas... Vale... Y... Vamos a ver... Donde podemos... Poner la... Otra... Claro... Todas estas son paredes... Que podemos rezar... Con lo cual... No sería recomendable... Poner la cámara ahí... Que se lo destruyen... Con lo cual... Vamos a ver... Si hay alguna pared... No realizada... Como por ejemplo... Aquí... Esto no puede entrar por aquí... Vamos a ver... Si... Tenemos el escudo aquí... Bueno... La mejor posición... Y la cámara... Aquí... Que me puede apuntar... Digamos... Ahí... Una... Vale... Vamos a intentar... Vamos a jugar... Esta vez... Con la cámara... Para eso... Claro... Lo malo de estos... Agentes... Es que no te dejan... Si quieres usar los... Articloggers... Entonces... Tienes que encontrar... Una parte... Una cubierta... Para poder usarlo... Esto... Yo creo que... Esta cámara... Yo creo que va a ser clave... Porque controla bastantes... Zonas... Han encontrado... La bomba... Por aquí arriba... No veo ninguna apertura... Ni nada... Enemigo... Identificado... Vale... Ya sabéis... Que si vemos alguno... Lo que tenemos que hacer... Si o si... Hombre... No se les mata al instante... Se les va haciendo daño... Poco a poco... Pero... Dispara bastante rápido... Lo único que también... Se encadienta... Rápido la cámara... Pero... Si sabes controlar... Al menos... Un poquito... Los tiempos de... La apertura... Digamos... Del... Del blindaje... De la cámara... Para que no lo puedan destruir... Cuando estás... Sola... Sin... Porque... Ya veis que aquí... Pues... Vale... Eso sí que no lo sabía... Así que... Se podía disparar... Aquí tenemos a uno... No se ha enterado de que hay en la cámara... Vale... Vamos a... Asegurar el disparo... Un paro... Hay otro aquí... Vale... Ahora... Cuando se pongan a animar... Vale... Lo hemos dejado en el suelo... Bueno... Lo ha quitado este tío... Vale... Y ahí está... Conseguimos... Nuestra primera baja... Con... La... Camarita... Que podrían haber sido dos... Porque... Uno lo ha remontado al compañero... Pero... Lo hemos dejado en el suelo... Además que hemos aprovechado un poco en el momento... Porque ni se habían enterado que estaba la cámara ahí... Y se han puesto a revivirse... Y justo ahí... Pues... De espaldas... Le hemos repetado bastante... Ya veis que dispara muy rápido el láser... Como digo... Y no sé cuántas veces tiene que dar el láser... Para matar a alguien... Pero... Ya lo he visto... Que se puede matar con ellos... Así que... Es bastante útil el maestro este... La verdad es que... Me gusta... Se ha ido por el equipo rival... Y... Vamos... Ahora mismo... Para hacer uno o dos... Así que... Intentamos la remontada... Vamos a ver donde... Les ha tocado... Nuestro... Una bodega de vino... Y... Les ha tocado... Vamos a ver... Donde se puede subir... Pero se puede... Donde hay que subir... Eh... Escaleras... Aquí... Vale... Ya se han muerto... Los hemos encontrado... Los cuatro... Curiosamente hay uno... Como veis... El que parece... Como un... Digamos... El segundo... El segundo icono... De los defensores... Ese es el otro agente nuevo... Que es el de los hologramas... A ver si... La verdad es que no se distinguen mucho los hologramas... Al menos... Yo no... Llego a distinguirlos... Vamos a ver si los podemos ahora... Muy bien... Vale... Eh... Me he puesto el arma semi-automática... Ahora me estoy dando cuenta... Con 10 balas... Y me manda otra vez... Que yo yo... El... 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 El Sedax... Bueno... Mis compañeros... Entran bastante... A saco... Vale... Entramos aquí... Con nuestro compañero... 5 contra 3... Eso... Ha hecho él... Nos ha llevado ahí... Unos cuantos tiros... No le hemos llegado a matar... Pero... Le hemos hecho bastante daño... Vamos a ver si puede ser si viene alguno... Ahí... Estamos haciendo un movimiento... A ver si me ha pasado aquí... Ojo... Pues... Ronda 4 ganada... Me habré llevado alguna asistencia... Por... El Dio este... Que le he dado bastante... Y el Dio este... Y va... Bueno... Se han pinado 2... Se ha quedado 1... Nos toca... Atacar la última ronda... Y... Se ha ido... En la partida... Así que... Si no me equivoco... Si no... A no ser que meta algún gol... El juego... Ganamos... Por abandono... Bueno... Se ha ido toda la squad... Increíble... Y eso... Iban ganando 0-2... Les hemos dado la vuelta... Y... Al final... Se habrán... Se habrán cabreado... Y se han pirado todo... De la partida... Pues nada... Partida ganada... Del... Nuevo mapa... No ha sido mi mejor partida... Pero bueno... Victoria para el abandono... Así que... Eso es lo que queda... Nos vemos en el siguiente vídeo... Adiós... ¡Gracias! Gracias.